Pues buenas tardes chicos, vamos con el resumen del Crusader Kings 3 de marzo. Creo que el martes que viene, creo, a mediodía hay como preguntas y respuestas que me molaría hacerlo en directo, pero por otra serie de cosas va a ser un día complicado. Bueno, más que nada que sale ese día, sale el Bannerlord y sale el DLC de Imperator Roma y lo 1.4, así que supongo que realmente no haré ese directo, así que no sé muy bien qué pasa. En fin, vamos con el resumen, lo han subido aquí, el resumen de marzo, vamos a ver qué tal. Si hemos alguna sorpresa nueva, algún trocito de gameplay o algo así, o sea, por hacer un poco de memoria, he enseñado en todo el tema del tutorial, han enseñado lo de las facciones, bueno, las facciones, no sé si entrará en este vídeo. Los últimos de marcial creo que lo llegamos a ver también. También, no sé qué más cosas, tío, en realidad. Los tipos de gobierno y las leyes de sucesión, en fin, vamos a verlo, tío, vamos a ver. Desde el principio, sisplau. Hola, Rodríguez, otra vez. Vale. Bueno, los tutoriales, la enciclopedia, eso es chula, tío. Ah, pues sigan metido lo de las facciones, guay, tío, en las guardas civiles. Ahora sí vemos un poco de visual, ¿sabes? Lo que nos interesa sobre todo. Vale, los tutoriales y la enciclopedia, o sea, va a estar disponible en la wiki dentro del juego, eso mola mogollón. Vale, dicen que querían hacer una interfaz útil porque, bueno, pues viene de ahí parte que podamos hacer estrategias chulas. Y no estar siempre mirando el detalle de cada cosa, que sea como más asequible. Han abrazado la idea de Isla Tutorial del CK2, Irlanda va a ser el tutorial. Va a estar totalmente riado. A ver, muchos me dijisteis que el tutorial nunca os ha ayudado en los juegos de Paradox. El más reciente que tenemos, por ejemplo, es el de Imperator. Y creo que no estaba mal porque te ha ayudado un poco al principio y te ha soltado en medio de... En medio de... De la partida realmente, o sea, entonces la partida la podías continuar con Roma. Y Roma es un país como bien para jugar. No diría que es increíble porque probablemente no lo hayan actualizado con los últimos parches. Pero, coño, fue un avance. Esperemos que esté este incluso mejor, ¿no? Nos podemos mover con el WSD, eso es exquisito. Vale, esto es básicamente que si se te está olvidando hacer algo durante el gameplay, puedes activar que hay unos consejos, los advices estos, que te... Bueno, pues te avisan eso de que revises cositas, ¿no? No estás casado, tu arzobispo no te quiere... Tu hijo es un bastardo, no, eso no. Y todo es configurable, ¿no? Así que tampoco es que el juego te vaya a ir llevando la mano. Y luego también, encima de ciertas palabras y ciertas pestañas y tal, al pasar el ratón por encima nos va a dar información extra. Que nos va a ayudar. Sí, que va a ser asequible para los nuevos jugadores que no hayan jugado incluso al CK2, ¿no? Eso es importante. Ahí veis, por ejemplo, ¿no? Que la palabra gobernante está resaltada, pasamos al ratón por encima nos dice Un gobernante es un personaje que al menos tiene un título. Y puedes pasar otra vez al ratón sobre el título. Y te dice, un título es básicamente un certificado que te da la propiedad sobre un territorio, ¿no? Y te empieza a explicar cosas, o sea que... Eso está chulo, tío. Tooltips within tooltips. Tío, me pregunto... Bueno, espera, que estoy tirando otra cosa. Me pregunto en plan si esto, en plan conforme desarrollemos los condados, porque claramente se desarrollan y hay un montón de edificios, ducales, etcétera, ¿molaría que fuesen apareciendo puentes, que aparezcan campos? Bueno, aquí hay campos, por ejemplo, ¿no? O sea que tiene pinta de que visualmente va a ir cambiando bastante el juego conforme avance la partida. Así que eso está guay, ¿no? Vemos ahí... Yo veis, esto parece que sería un obispado, ¿no? Una villa, un castillo... No sé... Espero que cambie, tío. O sea que claramente este condado es distinto al resto, ¿no? Tiene... Tiene campos, ¿no? Y aquí hay una frontera. No sé. Efectivamente que te avisa, ¿no? En plan, no estás casado, arreglalo, clica en este botón. Es importante que estés casado. No como en 2020. En el 1066 era un poco más importante que hoy en día. Nos dice qué reclamaciones podemos hacer. Hay una pestaña de sugerencias. Y un resumen de tu situación actual para tener como más claro todo lo que te está pasando. Eso mola, ¿no? Para que no vayas tan perdido con el CK2 que hay veces que es como... Joder. No sé muy bien qué hacer, ¿no? Puedes dejar de enseñarnos Inglaterra. Estoy hasta los huevos de Inglaterra. Quiero ver España. España no existe tracks. Ya lo sé, coño. Es una broma. Bueno, en fin. Que la información va a estar muy vistosa. Va a haber muchas cositas que ver. Y asequible. Ay, que van a aparecer... Es que esto lo vimos en el diario de desarrollo en su momento. Que aparece como una pestañita que se amplía de repente. Que te dice, has ganado este rasgo. Y la wiki, tío, que está dentro del juego. Y tiene buscador. O sea, en principio está muy currada y tal. Y en principio se actualizará con los parches y tal, han dicho. O sea, que... Nada que criticar al respecto. Algo bastante bienvenido. No vas a necesitar una segunda pantalla, ¿no? Me pregunto. ¿Hasta qué punto cambiará la banda sonora, tío? Supongo que habrá un diario de desarrollo algún día de música y sonido. ¿Os acordáis del... ¿Os acordáis del vídeo aquel que enseñaba cómo hicieron el sonido del EU4? Que el de reclutar a un general era un tío cortando una lechuga, tío. Vale, eso. Que está de fruta madre de la enciclopedia. Eso, en verdad, es una gran noticia, tío. Porque, joder. Al final siempre estás teniendo que mirarlo fuera y tal. Vale, los tipos de gobierno. ¿No? Esto que va a ser África, ¿no? Sí, esto es un poco el diario de desarrollo que dijimos que fue como más malas noticias. En plan, cosas que han simplificado bastante desde Crusader Kings 2. Ah, mira, un puente, un puente, un puente, un puente. Los ríos no se pueden cruzar, ¿eh? Los ríos no son cruzables, chicos. Salvo que haya puentes, no son cruzables. Bueno, en fin, eso. Que la relación entre Vasallo y Señor ya no va a ser como varios niveles de obligaciones. Sino que va a ser como muy liviana, media o muy dura. Y ya está. Y eso es lo que te van a aportar de impuestos y de dineros. Y en función de si te quieren o no, pues también. Oye, qué chulo, tío, esta zona. Esto sí que es África, ¿no? No lo sé, seguro. Diría que sí. Tío, solo nos han enseñado el norte de África y Inglaterra. Uf, esto no sé yo qué sería. Esto es Venecia, eso es Italia, tío. Oh, nuevo gameplay. Esto es Italia 100%, ¿no? O sea, esto de aquí es Venecia. Pero aquí había un río. Supongo. Sí, sí, yo diría 100% que es Venecia. Y esto claramente es el norte de Europa. ¿No? Esto podría ser Lituania. ¿No? Más o menos. O podría ser Rusia, tío. En plan la zona de Novgorod. ¿No? Porque qué bonito, tío. Sí, señor. Pero bueno, ya sabéis que gráficamente no tenemos ninguna duda con el juego. Ni técnicamente, ¿no? El problema va a ser el gameplay y esas cosas. Eso es lo importante en lo que nos tenemos que fijar. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que un juego hoy en día es muy difícil que no cumpla a nivel técnico. Es decir, gráficamente, sonoro, actuación de voz, etc. Bueno, ahí están las leyes de gestión. Bueno, ahí es como gestionamos a los vasallos. Se ve bastante guay. Pero claro, es que es como mucho más simple. ¿No? Bueno, no es como que sea mucho más simple. Es mucho más simple que en CK2. Ya están las leyes de sucesión. Es que... Esto es que es dolor, ¿eh? Es que esto es dolor. Que sea realmente en plan de... ¿Cómo era? La nación con nación. No sé, tío. Primogenitura por el hijo más mayor hereda. Y cosas así, ¿sabes? No sé, estos cambios... No molan nada, tío. No sé, y esto molaría bastante que lo cambiaran de cara al lanzamiento. Porque la gente lo va a criticar seguro, tío. En plan, vale que es como más comprensible. Pero, tío, o sea, hay pocos conceptos en realidad que aprender, ¿sabes? Eso, ahora que a la hora de asaltar, pues... Hace falta que haya una fortaleza, ¿no? Y no todo va a tener una fortaleza. O sea, las villas, por ejemplo, no hay quienes las asalte. O sea, miento. O sea, una villa no tiene ningún tipo de muralla ni tropas defendiéndola. Las vas a asaltar automáticamente. Ahora, los mercenarios. Esto sí que mola bastante. O sea, es una... Imperatorización. Bueno, hay nuevos casos veli. Y algo que quiero entender en el último diario de desarrollo es que vamos a poder variar un poco los objetivos. En plan, cambiar algunas cositas. Y que en general tú vas a poder declarar la guerra cuando quieras, ¿vale? A cambio de prestigio, de nivel de fama, de distintas cosas. Y obviamente vas a poder hacer los casos veli como siempre. Pero la idea es que si ves como que tienes oportunidad contra alguien, que puedas hacerlo, ¿sabes? Bueno, aquí nos hablaban también bastante de los hombres de armas, ¿no? Sí, bueno, aquí nos hablaban de los hombres de armas. Que además, algo que me gusta un montón es que van a variar según la cultura con la que estamos jugando. Van a haber disponibles unos u otros. Y conforme avancemos tecnológicamente en el juego, pues se van a desbloquear más. O sea, este sistema pinta muy. Bien, sinceramente, salvo el segundo diario de desarrollo, todo pinta muy bien. Y eso también, va a haber un montón de mercenarios disponibles en función de nuestras necesidades. Van a variar según la cultura, van a tener disponibles distintas cosas. Los sonagros. Ah, y los mercenarios se pagan de cara a tres años. Eso es importante también. No los pagas mensualmente, sino que les pagas de golpe tres años. Y durante tres años van a ser tuyos. Y ya no se te van a ir en medio, ¿no? O sea, como pasa en el CK-2. Muy chulo es el sistema de la guerra del CK-3. Bueno, y la de las facciones y tal, que lo vimos hace un par de días, no tiene mucho misterio. Hay nuevas facciones, van a perseguir nuevos objetivos, van a vallar un poco en función de lo que sea. Si son campesinos, si son gente que no sea de nuestra cultura, si son base de los que están descontentos. Y podemos lidiar con ellos, pues, casándonos con ellos, llevándonos bien, metiéndonos en la cárcel, etcétera, ¿no? Y la guerra civil ya no divide el país en dos. O sea, se va a tratar de forma interna. Lo cual está guay para que no influya tanto la gente. Oye, esos modelos, tío, fijaros. Qué guay, ¿no? Sí, por ejemplo, hablan de que tú tienes ahí un tipo, un noruego católico dentro de tu reino. Y van a querer liberar Noruega, ¿no? Y poner ahí a su rey católico. Hay unos que van a luchar por la libertad, ¿no? En plan, porque se reduzca la autoridad de la corona. Hay otros que van a luchar por poner un nuevo pretendiente en el trono. O sea, están los que hay en Crusader Kings 2 y hay nuevos, básicamente. Van acumulando poder. Y una vez lo tienen suficiente, pues empiezan a aumentar el discontento. Y cuando llega al 100%, pues se levantan, ¿no? Entonces vamos a tener como más claro cuándo se van a levantar. Bueno, te mandan un ultimátum, ¿no? Eso es cierto. Puedes aceptar directamente las demandas. O normalmente lo que hacemos siempre, que es rechazarlas. Bueno, eso, si ganas la... Si pierdes la guerra, pues se aplican sus demandas. Si la ganas, pues los metes a todos en la cárcel y les puedes quitar títulos. Lo cual está guay, ¿no? Oye, me muere el nuevo gameplay. Esta zona de Italia, creo que es... O sea, ¿no? Es Italia. Bueno, es que no se ven los nombres. Yo diría que es Italia, ¿no? O sea, la parte de Genovat, Scana, Luca y tal. Bueno, y por supuesto, como dice aquí, el tío aquí está diciendo, pues que os veáis los vídeos de Traction Enteros, ¿no? O sea, que ahí es donde está realmente la chicha y toda la información de todo esto de Crusader Kings 3 en español para todo el mundo de forma más carita y asequible para todo el mundo. Y que os suscribáis, ¿no? Y les sigáis en las redes sociales, que siempre están, pues, por aquí arriba. Y nada, un abracito a todos. Un beso muy grande. Espero que estéis en casa cuidando a la familia. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.